A todos, República Dominicana, bienvenido a la plataforma de la milésima.com, tu periódico ágil y veraz. Recordarle a todos ustedes suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que le llegue siempre nuestro contenido. Señores, Conani versus Junta Central Electoral, pero antes de hablar del Conani, que es el Consejo Nacional que tiene que ver con la niñez, niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, yo creo que el Conani ha perdido de vista algo fundamental. Sus reclamos en parte son justos porque ellos tienen que velar por la protección de las niñas, niños y adolescentes. Pero les quiero recordar al Conani que también su función es estar pendiente de los casos alarmantes que hay en el país de embarazos en adolescentes. Señores, más del 25% de las jóvenes que están en edades de 12 a 17 años han salido embarazadas, por lo menos una vez. Tenemos provincias como el caso de Asua, que es la provincia con el nivel más alto de embarazo en adolescentes. Tenemos casos de provincias como Bauruco, Pedernales, Barahona, Barahona, entre otras, que los niveles son alarmantes. La tasa más alta la tiene Asua con un 37%, sucedida de Pedernales con un 35%. La Junta Central Electoral lo único que hace es una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Aplicar lo que dice la ley. Lo que la ley le contempla es que en el registro las adolescentes de 12 años pueden tener cédula. Pero el caso más grave está en ¿qué vamos a hacer con las adolescentes que han salido embarazadas y que tienen un niño? No lo van a registrar el niño. Entonces, ya el país tiene que, de una forma enérgica y determinada, enfrentar estos males, enfrentar el matrimonio infantil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está buscando con todo esto? Bueno, se alega que lo que se le quiere dar identidad a las niñas, que detrás de esto hay organismos internacionales. Siempre en todo hay organismos internacionales. Porque estos estudios, de lo que le estamos hablando, busquen que UNICEF que siempre está detrás detrás de ellos. Busquenlo. Busquen quién es el que publica la encuesta en hogar que trata sobre estos temas. Busquen la fuente. Porque muchas veces lo que queremos es enarbolar un discurso gracioso y que muchas veces rayamos en lo ridículo. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo los legisladores de ASWA? Los legisladores de Pedernales. Los legisladores de la provincia que esto le está dando duro en términos sociales. Cuando usted ve niñas, que usted la ve con muñeca y de repente esa muñeca cambia o a una misma muñeca de carne o a un muñeco de carne. Para darle la expresión y el sentir de nuestro comentario en el día de hoy. El Conani debió estar presente cuando se estaba debatiendo la ley. Con su equipo jurídico que debe de tener, lo entiendo. Porque es la única forma de enfrentar la cosa. No es convenir ahora hacer un par de ruedas de prensa y ya. Para solamente coger los 15 minutos de fama, como dice Andy Warhol. El rey del pop art. No basta con los 15 minutos de fama. Yo creo que este es un tema. Neurálgico. Es un tema. Que está en el centro. De lo que tiene que ver con el desarrollo social. De la República Dominicana. Esto es pobreza. Ayer muy bonito. Lanzamos Marca País. Un acto. Los tres ejes fundamentales. Todo. Pero si no resolvemos esto, no hay Marca País. No hay nada. Esto no está acabando como sociedad. Esta problemática que hay del país. Nosotros estamos en los primeros lugares. De los países que tenemos más adolescentes embarazadas. Y que trae eso. Problema de hacinamiento. ¿Por qué? Está demostrado estadísticamente. Que más del 85% de las personas que tienen relaciones con estas niñas, después que la embarazan, la abandonan. ¿Qué sucede? Esa femina, esa niña, vuelve a su hogar matriz. Pero eso es un hogar pobre. Señores, estamos cansados aquí de decir. No sé cuántas veces, Dios, lo vamos a decir. Que el 85% de los trabajadores en la República Dominicana devengan un salario inferior a los 15 mil pesos. Entonces, ¿usted se imagina ese padre viviendo en una casita de mala muerte? Muchas veces con una habitación. Tiene tres hijos. Le sale su niña embarazada. Esa niña tiene que retornar a su hogar. Y el padre le duele su hija. No la va a desamparar. No la va a dejar en la calle. Pero esto lo que trae es pobreza. Y nadie en este país ha enfrentado este tema. Y este que está aquí tiene autoridad para decirlo. Porque lo he trabajado a nivel nacional. Lo trabajé cuando dirigía la Fundación Juvenil Joven por mi Patria. Lo pueden buscar. Ahí están los datos. Y conozco la realidad. Distrito municipal por distrito municipal. Municipio por municipio. Provincia por provincia. Tengo calidad y autoridad. Y autoridad en los dos sentidos. Autoridad intelectual. Y autoridad en el campo del trabajo con el tema. Entonces, estos discursos alegres. A uno que conoce el tema realmente. La nomenclatura real. A uno le incomodan. Porque el tema está distante de la realidad. Está distante de lo que está pasando. En la mayoría de esos hogares en la República Dominicana. Basta ya de discursos alegres. Basta ya de hacernos los graciosos. Basta ya de que quiero 15 minutos de fama. Porque aquí hay gente que desde que ven una cámara y un micrófono se vuelven locos. Porque eso es lo que le gusta. El sonido. Como se dice. En el algor popular. Lo que le gusta es el sonido. Sonar. Y ya cuando suenan. Entiende que están haciendo un buen trabajo. Ah no. Hicimos una rueda de prensa. Y hablamos del tema. ¿Y qué? No es rueda de prensa. Conani no es rueda de prensa. Es enfrentar el tema. Con rueda de prensa no se va a solucionar nada. Vamos a enfrentar el tema. En los barrios. En nuestra.